hola qué tal espero que se encuentren muy bien continuando con el diseño de esta bonita morenita voy a bordar las hojas lo mismo que voy a hacer en esta hoja voy a hacer en las demás hebra doble un color fuerte aquí ya tengo una línea en horizontal dejó espacio entre cada línea más o menos este espacio vuelvo a dejar espacio y así voy haciendo estas líneas con el espacio teniendo las líneas en horizontal las voy a hacer en vertical pero voy a pasar por abajo de las dos primeras líneas por abajo ahora me regreso a la primera línea de arriba hacia abajo alzándola no hay que apretar no hay que jalar esta miembro aquí en la primera abajo de la primera línea me regreso a la segunda y paso por abajo y me voy a la siguiente me regreso a la segunda aquí primera segunda me regreso a la segunda igual levantando levantándola entrando de arriba hacia abajo y esto mismo y ahí van quedando y ahí van quedando estas hebras y ahí van quedando estas hebras paso por encima de esta primera paso por la segunda y levanto la tercera me regreso aquí está la tercera me regreso a la segunda me regreso a la segunda me regreso a la segunda levantándola entrando de arriba hacia abajo y esto mismo voy a hacerlo en estas líneas hasta llegar al contorno si ya se dieron cuenta es la misma puntada de la blusita llegué al contorno bueno al contorno porque aquí está la curva paso por abajo de esta solamente ya de una porque estoy en el contorno y fijo como les dije es la misma puntada hasta aquí de la blusita ahora aquí viene el porque es diferente saco a un lado ya sea del lado derecho de izquierdo vamos a trabajar lo mismo giro mi labor y por cada línea en horizontal esta ya se perdió voy a hacer amarre paso una vez paso la segunda vez y a la hora de que paso la segunda vez por la misma línea me voy a la siguiente todo por abajo estos amarres ya sabemos hacerlos ya estoy una primera vez sobre la línea me paso una segunda y me voy a la de arriba y al pasar dos veces por la misma línea se van formando estos nudos yo les digo amarres ya está aquí una vez paso por abajo y me voy a la siguiente línea y así haciendo amarres llego al contorno llegué al contorno haciendo amarres y fijo mi hebra aquí a un ladito de donde la primera que había fijado cuando subí vuelvo a sacar mi aguja o mi hebra a un lado de donde acabo de clavar giro mi labor y vuelvo a hacer las dos líneas y ahora aquí voy a salir por este lado me regreso a la primera entrando de arriba hacia abajo y otra vez aquí está la segunda la levanto con la siguiente y me regreso otra vez a la de abajo entrando por arriba y saliendo por abajo aquí está la de la hebra la levanto y la siguiente deben de ser dos líneas las que levanto y me regreso a la de abajo y así termino llego al contorno fijo y me regreso con amarres y repetir esta vuelta que estoy haciendo y amarres hasta llenar este lado y del lado contrario como iniciamos con esta vuelta de meter por abajo de las dos hebras sigue la vuelta de amarres una vuelta de amarres una vuelta como esta hasta irlas alternando hasta terminar terminé de bordar las hojas y aquí en esta hoja bueno al centro igual como hice aquí con la nochebuena matizada la puntada de la nochebuena bordé en delgadito y esto punto atrás la nervadura y esto mismo voy a hacer con las demás hojas ahora falta el moño en los aretes y los zapatos les había comentado que el moño y los zapatos lo voy a hacer con esta puntada con la de los alcatraces en el color coral y el arete hebra doble con este color dorado aquí ya tengo fija mi hebra voy a hacer puntada de cadena clavo siempre echando la hebra hacia arriba dejo un espacio de donde salió la hebra a donde la voy a sacar hay que trabajar con cuidado este hilo metálico porque tiende a romperse el metal vuelvo a clavar aquí donde quedó la la cadenita bueno ustedes ya saben hacer la punta la cadena ahí adentro donde está la cadena dejo espacio lo estoy haciendo al centro del aro ahí quiero acomodar estas hebras el el acomodando las ahí está la cadena otra vez hebra hacia arriba entro donde está la cadena dejo espacio y saco la aguja y así voy terminando esta puntada de cadena termine de bordar la arracada aquí está la cadena paso por encima mi aguja y clavo ahora vuelvo a sacar mi aguja aquí a un ladito aquí fue donde clave saco por aquí y voy a hacer esto me paso del lado contrario y alzó las cadenas paso mi aguja por abajo de la cadena paso mi aguja por abajo de la cadena y jalo ahí otra vez paso por abajo de la siguiente cadena hago la hebra a un lado es para que vaya quedando como torcida otra vez a la siguiente cadena paso por abajo de la cadenita hago la hebra a un lado y jalo y va teniendo este efecto y así termino las cadenas ya que pase por cada una de las cadenas mi hebra está aquí abajo paso por encima y clavo a través de la tela para rematar la hebra y así es como queda la arracada y esto mismo lo voy a hacer con la arracada que se perdió aquí entre la hoja esta puntada bien nos puede quedar en los tallos en los tallos o esta de aquí la noche buena matizada ya les dije que esta nervadura también se va a bordar en cada una de las hojas terminar el los alcatraces como este de aquí y termino de bordar moño y zapatos contornear la el contorno darle forma al encaje pero esto lo vas a ver en el último vídeo donde ya está terminada esta bonita niña de los girasoles esta bonita morenita de los giras de los alcatraces no girasoles alcatraces espero que haya sido de su agrado esta manera en que la borde en que la estoy bordando y si es así le dan al dedín Marta Hernández les da las gracias por ver el vídeo les manda muchos besitos y primeramente Dios nos vemos en el vídeo donde te la voy a mostrar ya terminada